Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Sofía Diamante charla con los fundadores de las marcas nacionales más emblemáticas en Hecho en la Argentina. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo del podcast Hecho en la Argentina. Acá buscamos charlar, tener un mano a mano con fundadores de empresas argentinas que nacieron y que siguen expandiéndose pese a todas las crisis económicas. Sus fundadores siguen invirtiendo en la Argentina y en esta ocasión vamos a hablar con René Pontoni, que es fundador de la pizzería La Guitarrita. Mejor dicho, su familia en verdad es fundadora. Hace 60 años que nació esta pizzería, fue creciendo y hoy, ¿cuántos locales tiene? ¿Cómo andas, René? ¿Cómo andas, Sofía? Soy tercera generación. Hoy hay 11. Si contamos uno que hay en Paraguay, 12. Y uno que esté en obra, en camino para fin de año, sería el número 13. ¿Qué nació, en verdad, emblemático de Belgrano? Nació en la esquina Sinochava, de las pocas que quedan en Buenos Aires, en Ciudad de La Paz y Blanco Encalada, allá por noviembre del 63. Fundada por dos exjugadores de fútbol. René Pontoni, mi abuelo, y Mario Bollé, que es mi tío abuelo, porque ellos eran concuñados, estaban casados con Sara y Elsa, que eran hermanas. Sara, mi abuela, Elsa, mi tía abuela. Perfecto. René Pontoni, jugador de San Lorenzo. Mario Bollé, me has dicho de Boca y de... De Racing, que hizo un gol para que Racing salga campeón en el año 51. Así que dejó huella en Boca y en Racing. Claro, porque uno va a la guitarrita y es emblemática por ver todas las camisetas de fútbol. Hay de todo, hay muy futbolera. Pero tengo entendido que vos sos hincha de Racing. ¿Se puede contar? Se puede contar, sí. La familia, bueno, por parte de mi abuelo era de Santa Fe. La familia de las mujeres, digamos, de mi abuela y mi tía abuela eran de Buenos Aires. Y mi papá, siendo chico, mientras que mi abuelo dirigía y tenía los fines de semana ocupados, todos los primos, todos hinchas de Racing, bueno, lo fueron conquistando, llevándolo a la cancha, llevándolo a la cancha. Entonces, nada, ahí nació. Viste que eso después se hereda y como que no se elige. Exactamente. De hecho, creo que la última vez que hablábamos me habías contado que tiene en la sucursal, la de Núñez, la butaca de la cancha. Sí, las represalias que tuve por redes sociales por contar de que me había llevado una butaca de una cancha. No, te decís que ella prescribió el delito de hurto. Pero la butaca era de la cancha de Vélez, ¿era qué? De Vélez, de cuando Racing salió campeón en el 2001. Que se incendiaba el país. Acordate, se incendiaba el país. Para un hincha de Racing yo tenía 22 años y iba a ser la primera vez que iba a ver campeón. Te podrás imaginar que me cargaron toda la secundaria, toda la primaria. O sea, la de Racing en esa época era lo peor que te podía pasar. Y casi que se peligra que se juegue ese partido. Creo que lo jugaron porque si no iban a matar un infarto a todos los hinchas de Racing. Porque era obvio que si no se jugaba ahí y lo pasaban para el año siguiente, como pasó con el resto de esa fecha. Seguramente se nos caían las plumas. Así que nada, había que jugar. Se jugó ese 27 de diciembre del 2001. Y el souvenir, entre tanta euforia, fue con el llavero de esa tornillera butaca y me la llevé. Que se puede ver, bueno, en el local la guitarrita. ¿Cómo arrancó todo? ¿Vos habías estudiado gastronomía o algo? ¿Por qué te encargaste vos del restaurante? Bueno, la historia es la pizzería familiar. Obviamente me crié yendo a jugar o a comer, pero nunca desde el lado de la voy a trabajar. Los últimos años, previo a que nosotros nos hagamos cargo, nosotros digo por Ximena, que es socia y esposa. Hoy no estamos juntos, pero seguimos siendo socios y familia. Teníamos 25 años, ella trabajaba con su papá, yo trabajaba con el mío, camino... Mi papá es escribano, yo estaba estudiando abogacía, queriendo hacer ese camino. Nada que ver, digamos. Había hecho periodismo deportivo, como para estar lo más cerca del fútbol posible, por no haber sido futbolista. Por no tener la decisión a los 15 años de cambiarme de colegio y dedicarme a eso, pasó el tren del fútbol. Y hasta ahí, los últimos años de la pizzería ahí, había habido conflicto familiar entre la familia Goyer y la familia Pontoni. Obviamente, uno se mantuvo al margen, pero bueno, el problema estuvo y que hizo que finalmente para el 2005 la pizzería iban a bajar la persiana para siempre. Y yo en el contexto con ella de estar buscando qué hacer como emprendedores natos, mientras que nos seguíamos formando y preparándonos para ella con lo suyo, que también es periodista y estaba vinculada al arte. Y yo haciendo de hobby, periodista y deportivo, pero estudiando abogacía para ser escribano. Cuando nos enteramos que, o sea, mi papá me cuenta una semana antes de que la pizzería cierra, o sea, que va a cerrar. Che, en una semana cierra la pizzería para siempre. Y yo con esa noticia tuve, no sé, taquicardia, diciendo esto no puede morir. Era un momento donde, no sé, había un boom de turismo, no sé, era como que no podía morir eso. No puede quedar así. Y se lo plantee después de una noche de insomnio a Cime y nada, entre una cosa y otra nos tiramos a la pileta sin absoluta, cero experiencia. Sí, lo único esa semana antes de que cierre, pasé por la pizzería, la vieja esquina de Ciudad de La Paz y luego de Calada. Y encaré a nuestro famoso don Grillo, Jorge Grillo, que fue el maestro pizzeros desde que se fundó la pizzería, que él ya estaba jubilado, o sea, seguía trabajando como mozo, pero ya estaba jubilado. Si contábamos con él para, digamos, una reapertura, porque obviamente él era el custodio del producto como nadie. Y la situación familiar de conflicto tampoco daba para que, che, ¿quién me ayuda con esto? Claro, eran ustedes dos, digamos, y él, y el maestro pizzeros, y empezar de nuevo. El maestro pizzeros y nosotros que sacamos, le sacamos el polvo al cartel, que entre tanto conflicto se había perdido el registro de la marca, o un montón de, o sea, fue como unos años de guerra ahí, que entiendo ya está todo bien, y de hecho, tanto la familia de Bollé como la mía acompañaron que nosotros nos mandáramos con la pizzería y demás. ¿Y cuándo, ahí cuándo volvieron a reabrir? Bueno, cerró en octubre del 2005, nosotros ahí con la idea, saber que contábamos con Jorge Grillo, empezamos a planificar, decir, bueno, sí, cómo, dónde, cuándo, inexperiencia absoluta, hasta que encontramos en Núñez, en la esquina de Cuba y Manuela Pedraza, y alquilamos en abril del 2006. Tuvimos hasta septiembre en obra, hasta que se pudo abrir, que abrimos un 21 de septiembre de 2006, y ahí empezamos, a prueba y error, a la semana de abril tuvimos que hacer un horno nuevo, porque nos había quedado chico, nos dábamos abasto para atender la demanda, siempre la piel de gallina cerca, porque durante esos cinco o seis meses de obra no había día que alguien no parara, porque habíamos puesto obviamente un cartón que decía, próximamente, reinauguración de la guitarrita, y no había día que no parara alguien y dijera, uy, esta es la guitarrita, esta es la que me llevaba mi papá, esta es la que me llevaba mi abuelo, acá es donde conocí, me puse de novio, acá es donde me propuso matrimonio, acá, o sea, cada cliente que pasaba y veía, como que necesitaba saber y afianzar que donde había tenido parte de su historia, había sido ahí. Entonces, bueno. Porque la guitarrita se había inaugurado en 1963, cerró en 2005 entonces, y ustedes la vuelven a reabrir ya en 2016. 2006, perdón, en septiembre de 2006. Obviamente, bueno, todo a prueba y error, si hubiésemos tenido experiencia previa o un poco más de conocimiento, nos hubiésemos ahorrado un montón de plata, porque, no sé, desde hacer una instalación eléctrica tres veces a, no sé, todo prueba y error, prueba y error. Bueno, después, en esa misma esquina el local fue creciendo, porque cuando alquilamos eran tres locales que empezamos usando dos, y después, bueno, se anexó un saloncito más al año, otro patio más, fue creciendo a medida que crecía el negocio. Después, allá por el 2009 decidimos poner una sucursal. ¿Las Cañitas era? Que fue en Las Cañitas, ahí sobre la calle Baez. Entonces, tuvimos la experiencia del 2009 al 2012, lo que duró el contrato de alquiler, pero bueno, eso nos llevó a un crecimiento muy rápido, que nos generó como un desorden fuerte. También ahí, en esa época, empezó el tema de la inflación también a impactar. ¿Porque 2009? Hoy ya estamos, sí, más de 2010, 2011, hoy ya está como todo naturalizado y es parte de lo que vivimos, pero bueno, cuando empezaron los primeros problemas de inflación más fuerte, bueno, costó ponerse de acuerdo para renovar el contrato y demás, y con nuestro trasfondo de que estábamos más tranquilos con un local solo y demás, decidimos cerrarlo, aprendimos que es más caro cerrar un local que abrirlo. ¿Sí? Y todo lo... Y sí. Claro, porque tienen que... Sí, liquidar todo y todo eso, sí, fue un aprendizaje que... Perdieron todos los ahorros, básicamente, casi. Sí, no sé si todo, pero bueno, sí, obviamente a nadie le gusta aceptar un fracaso y decir... Pero bueno, nosotros en ese momento creíamos que seguir apostando ese local era solo para pagar el alquiler porque, digamos, era como empezaron a haber números desproporcionados y demás. Entonces tuvimos esa experiencia que lo positivo de esa experiencia fue que nosotros veíamos que los clientes comparaban la empanada de un local con la empanada del otro, la pizza de un local con la pizza del otro. ¿Y no era el mismo sabor? No, porque obviamente cada local producía bajo la misma receta, pero siempre estaba la mano del que hacía el relleno, la mano del que hacía la masa. Entonces, bueno, nos quedó esa gran enseñanza de crecer mucho y decir, no, para a veces dar un paso para atrás para vivir un poco más tranquilo está bien. Y esto de, sobre todo, la apreciación del cliente cuando ya el producto no recibe críticas. Que para nosotros que nos critiques el producto es, viste, te estás metiendo con lo más sensible. ¿Por qué? Porque, nada, no hay día que no nos esforcemos porque salga lo mejor posible, lógicamente. ¿Y ahí qué hicieron entonces? Y entonces ahí empezamos, obviamente. Porque ustedes después crecieron, hoy tienen... Ahí dijimos, bueno, ¿cuál es el camino para crecer ordenado para que no nos pase lo malo? Para que el producto sea el mismo y demás. Y ahí optamos por, bueno, vamos a producir en un solo lugar la empanada, la masa, todo, para que nadie pueda decir que el producto es distinto. Obviamente siempre está, no sé, el pizero si la cocina un poquito más, un poquito menos, como si pone los ingredientes más prolijitos, menos prolijitos, pero, digamos, la materia prima y lo elaborado es lo mismo. Y, bueno, nos decidimos por hacer una planta de producción, por salir a franquiciar. Primero hicieron la planta, primero invirtieron entonces una planta en Villa Martelli. Sí, en realidad la primera propuesta nos viene de Paraguay, de la mano de un argentino que estaba viviendo allá, que se había, había salido del mundo corporativo de trabajar en una multinacional. y que después de eso se dedicó a la gastronomía, estaba ya operando franquicias de otras marcas y él, como era vecino de Grano, dijo, bueno, ahora que me dedico a la gastronomía yo quiero traer el sabor con el que me crié a Paraguay. Bueno, eso fue un gran aprendizaje porque ellos venían con mucho profesionalismo por operar, no sé, cadenas como Fridays y demás, donde está todo, pero Fórmula 1 en cuanto a la operación. Entonces, bueno, surgió la primer franquicia en Paraguay con mucho aprendizaje y sabiendo que para acá era, bueno, planta de producción, franquicias y decidimos, como bien dijiste, poner en Villa Martelli y encontramos como el lugar para hacer nuestro centro de producción en paralelo a que ya teníamos la apertura de Palermo y de Olivos como los primeros locales. Entonces, nosotros sabíamos que para que la planta, cuando todo empiece a funcionar hacía falta más locales, obviamente, para tener una fábrica para que abastezca tres locales y sea rentable era difícil. ¿Todos los locales que tienen extras son franquicias y el único propio es el que está ahora en Núñez? El propio 100% es el de Núñez, después tenemos participación en Palermo, Nordelta, en esto, uno de los que está en obra que va a ser en Villa Crespo y los demás sí son franquicias, que algunos tenemos, un franquiciado tiene más de uno y bueno, empezamos en ese mundo también a prueba y error, obviamente tratando de, o sea, ya con, esto fue con varios años más de experiencia en el tema, pero bueno, era pasar a otro juego, a otro nivel, a un mundo distinto. ¿Ahí cuántas pizzas hacen por mes de esa fábrica? Y hoy por hoy estamos cerca de 60.000 bollos. 60.000 bollos. Bollos, en sus tres tamaños, digamos, grande, chico o individual y cerca de 70.000 empanadas también. ¿Por mes? Por mes, eso digamos para los 11 locales. ¿Y en Paraguay también van? No, Paraguay es 100% independiente. Ok. Así que nada, fue un camino muy sinuoso porque en el medio apostando a, bueno, esto lo aguanto hasta que haya más locales, pasó que se vino la rescisión de Macri. Sí, obviamente todo empezó o nos impulsó con el clima de confianza que hubo cuando, a fines del 2015. Pero bueno. O sea, en el medio se agarró la devaluación. Sí, sí, bueno, la devaluación siempre impacta y sobre todo en los alimentos, como bueno, pasa hoy que la inflación se habla de un número, pero en los alimentos nosotros estamos por arriba de eso, también lidiando con la problemática de que uno no se puede, o sea, para sostener que la calidad y demás, uno tendría que tener unos precios que serían desorbitados. ¿Y por qué pasa eso? ¿Porque los alimentos siempre suben más que el promedio? Indudablemente, bueno, con la harina pasó por el tema de la guerra y después el gobierno intervino y la normalizó, pero sinceramente no sé si tiene que ver con esto de que pasó en el mundo la pandemia, que se encareció los fletes y demás, pero bueno, la realidad es que mientras que los índices marcaban un 50, la comida iba por el 100, y si ahora estamos por el 70, la comida va por el 130. ¿Y ahí cómo hacen para actualizar de precios sin perder clientes? Vemos que los menús, en Argentina es costumbre ir al menú y ver que está con lápiz el precio. Sí, nosotros esquivamos eso por bajo todo, digamos, como sea, entendemos que es muy poco serio el marcador o el lápiz. Nosotros estamos hoy por hoy actualizando una vez por mes, obviamente absorbiendo la planta de producción, los aumentos de toda la materia prima que se elabora, por lo que viene por ahí ya envasado, que te cae con aumento o un fiambre o algo, no podés hacer nada, porque aparte más que la previsión de una semana no existe, o sea, te avisan en el momento que te bajan, o a lo sumo alguno que dice, mira que la semana que viene, viene un equi por ciento. Entonces, bueno, todo lo que se elabora, un poco también para darle cierto equilibrio o estabilidad a todos los locales, es que, bueno, la planta de producción va absorbiendo eso y cuando cambia la lista, sí actualiza los costos. Pero bueno, en abril, sin ir más lejos, nos pasó que nos atrasamos un mes y cuando terminó el mes y vimos los números, tuvimos pérdidas de millones de pesos por estar 20 días atrasados en los precios, porque hubo cosas, no sé, la muzarella que es nuestro insumo principal, que por ahí en, no sé, el año pasado había tenido un 40% de aumento en 40 días, este año tuvo casi un 20 en 30 días y, bueno, desde la planta de producción que los márgenes obviamente son mucho más chicos porque hay que cuidar siempre que la relación del precio tenga que ver con lo que se vende al cliente, bueno, nos llevó a que si no estás encima de los precios cortito, cortito, cuando te das cuenta, nada, o cambiaste la plata o perdiste directamente. Contame de la calle, el bar que está ahí oculto detrás de la guiterla, ¿cómo surgió? Porque la verdad sorprendió a todos. La calle es de Cime, mi socia y el hermano, que ellos son los que tuvieron la idea de traer un bar oculto, que creo que fue más, no sé si le doy original, es del hermano que viajó y no sé dónde vio un par de bares ocultos y dijo, esto es lo que hay que hacer y obviamente el contraste, bueno, obviamente nosotros con la pizzería, pero fue el, bueno, qué se puede hacer que no tenga nada que ver con lo que hay atrás y la antítesis total de lo que es entrar a la calle bar y, nada, vanguardia, innovación permanente, tendencia absoluta, o sea, todo lo que hay, todo lo que tiene que ser contra lo clásico, lo tradicional que es la pizzería. Entonces, bueno, así surgió y lo lindo de eso, yo desde un lugar que acompañaba, hacía más de asesor en toda esa puesta en marcha, estar en la puerta y ver que la gente, primero que iba por primera vez y empezaba a llamar por teléfono y a mirar y diciendo, che, ¿a dónde me mandaste? Yo decía, acá hay una pizzería, acá no hay ningún bar y ver la cara de la gente cuando después de esa confusión entraba y le veías como de pasar por una pizzería antigua que querés bien bodegón a encontrarte con, no sé, paredes negras brillantes, luces neón. Esa reacción en la gente era, creo que lo más agradable porque era como el mimo al esfuerzo que uno le pone a todo esto que, como el rubro este, como todos, el que emprende y el que conduce está con problemática constante, improvisando, por más que planifique vivimos en un contexto que, viste, siempre hay imprevistos, entonces como cuando ves la satisfacción del cliente, ya sea disfrutando una pizza o porque el impacto visual de pasar de la pizzería al bar, es como el, es el mimo para, para nosotros eso es como el halago total. Y así también la marca que llegue también con el bar, se rejuveneció la marca. El bar lo que hace es ir conectando con, claro, con la generación que los abuelos iban a la pizzería y también la sienten parte, también la disfrutan cuando van a comer ahí, así que sí, 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 eso es una buena renovación. En algún momento dijiste, dejo, basta del bar, basta de esto de crisis todo el tiempo, cambian las reglas, inflación, dejo la gastronomía, me dedico a otro... Creo que en 16 años, 16 años, no, siempre, siempre, siempre está el límite del cansancio, del hartazgo, de la frustración, de que todo sea tan complejo, tan difícil. Nada, son las reglas, obviamente, y uno no se puede quejar porque a pesar de todo el contexto, no sé, por momentos es de ebullición, por momentos de inestabilidad, por momentos de incertidumbre, sí, siempre el hartazgo está ahí cerca. El cansancio, decir, che, me rompo la cabeza y más cuando, bueno, los números no dan o tenés los problemas económicos, encima decís todo esto y encima no hay resultado por el otro lado, pero bueno, es también, creo yo, un mecanismo de, bueno, tengo que tirar lo malo por algún lado, entonces uno se queja, dice, uh, yo tengo que largar todo el diablo y ponerme un kiosquito en una playa, pero bueno, en definitiva uno le apasiona emprender y lo que hace y estar siempre tratando de mejorarlo y tratando de superarse. ¿Vienen más bares ocultos, así? ¿Se puede anticipar algo? Este número 13 de la guitarrita que está en camino es justamente, es la calle Bar 2, allá por Villa Crespo, por la calle Gurruchaga al 700, así que la idea es que para fin de año, si, bueno, lo sumo, atrasará mes más, mes menos por la obra, pero sí, sí, ya está en ejecución, ya está en camino, así que, sí, sí, para el que le gusta la calle va a tener una nueva experiencia con una pizzería más grande, con salón, porque la de Palermo tiene como para comer al paso y con la calle Bar que también triplica en superficie, así que va a estar lleno de sorpresas. Bueno, y lo último que te pregunto es, ¿las camisetas las doblan los jugadores, las compras, ¿cómo se abastecen de tantas bufandas? Hay de todo, bueno, creo que no comenté el detalle de que en noviembre del año pasado mudamos la sucursal de Núñez, porque bueno, nada, después de muchos años los propietarios querían vender y nos dieron tiempo para que busquemos dónde reubicarnos y demás, y con la mudanza se achicó las camisetas por un tema de que si no están en altura nos ha pasado que nos las roban, entonces para las escaleras del local nuevo hemos enmarcado camisetas, otras están colgadas en las partes altas, pero así todos nos quedaron como 120 camisetas, que las tengo en un par de valijas en mi casa. Qué difícil elegir a quién sí, a quién dejó fuera del local. Sí, fue muy difícil. Espero que no sean todos de Racing. No, no, de Racing, hay una sola de Racing, que está firmada por Franco Sosa, que jugó en Racing y en Boca, que al lado de una camiseta que nos trajo él de su equipo de Francia, porque él vivía cerquita y iba a comer siempre, entonces nos trajo camiseta de Boca cuando jugaba en Boca, de Racing, del equipo francés en el que jugó. Y la selección de camisetas sí, fue tratar de agarrarlo mejor, pero después las camisetas obviamente nosotros al principio hemos comprado como para armar la decoración y después el transcurso del tiempo hace que como Franco Sosa viene y te da para que lo exhibas ahí, pasan un montón o nos ha pasado, vino una vez uno, que no sé el nombre sinceramente, que se había retirado en Almagro, en el ascenso, y nos trajo la remera con la que se retiró. O sea, imagínate la responsabilidad que nos dio para el futbolero, digamos, que lo entiende. Es decir, un futbolista que te traiga la camiseta con el que jugó su último partido profesional, nada. O mismo turistas que por ahí, no sé, en la Copa América, con la cercanía de la cancha de River, nos traían, no sé, una bufanda de Uruguay o una camiseta de un equipo colombiano. Entonces, como que la decoración se va construyendo a medida que pasa el tiempo, pero sí, la base de colores con la mudanza del local, porque el antiguo local no tenía camisetas colgadas, iban de líneas, cuadras, todo, pero bueno, las camisetas fue algo más contemporáneo, y que fue nutriéndose con el paso del tiempo. Muy bien. Bueno, René, muchísimas gracias por contar tu historia, y vamos a seguir viendo entonces más de La Guitarrita en los próximos meses. No, gracias a vos, y nada, como siempre, acompañando. Gracias. Un placer. Esto fue Hecho en la Argentina. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar barra podcast. Súmate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. ¡Súmate para no perderte ningún episodio!